¿Cómo calcular las ganancias expresadas en porcentaje? Venga, si yo compro un producto por 40 dólares y lo vendo por 100, ¿cuál es la ganancia? Y quiero esto expresado en porcentaje. A ver, compro cierto producto por 40 dólares y lo vendo por 100 dólares. Y yo quiero saber cuál es la ganancia. 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 Entiendo que la ganancia es sobre los costos. Sobre los costos. Para ganar, para ganar tengo que comprar. Esto es el costo, lo que gasto a la hora de comprar. Bueno, pues, si compro por 40 y vendo por 100, está claro que la ganancia es 60. Ganancia igual a venta menos costo. Igual a 100 dólares menos 40 dólares. Igual a 60, 60 dólares. Ganancia. Me caches en la mar. 60 dólares. Bien, bien. Juan, ¿y en porcentaje? ¿Y en porcentaje? Entendemos que es porcentaje respecto a los costos. A los costos. 40 dólares. 40 dólares. Mirad. Esto se puede hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer, pues, como lo vais a ver ahora mismo. Que no os gusta así, lo hacéis como queráis. Yo no impongo nada. Mirad. Mirad. Si yo obtengo 60 dólares en ganancias, ganancias, ganancia o ganancia, por cada 40 dólares en costos. Espera, que Aurora, la maestra, está mirando este vídeo y como me vea, está esta letraja. Y esa línea de fracción, que menos línea es cualquier cosa, línea horizontal. Sí, decía que si yo obtengo 60 dólares de ganancias, por cada 40 dólares de costo. ¿Qué ganancia tendré por 100 dólares en costos? Es decir, si gano 60 por 40 de costo, con 100 de costo, chicos, esto es porcentaje. Bueno, pues, esto va a ser igual a porcentaje porque hago el cálculo para 100. Si gano 60 para 40, para 100, ¿cuánto gano? Claro, porcentaje sobre el costo. Pues hago, mirad, lo primero de todo, un pispás con as. Pispás con as. ¿Y entonces qué me queda? Pues me queda porcentaje en ganancia. 60 por 100 dividido entre 40. Y esto es porcentaje, ganancia. Ganancia. Vale, vale. Si yo hiciera esto tranquilamente, pues veríamos que esto es igual a... Lo tengo, lo tengo. 150 por ciento. ¡Qué negocio más bonito! ¡Qué negocio más bonito! Es decir, que haciendo esta operación, comprando a 40 y vendiendo a 100, la ganancia es de 60 dólares. O expresado un porcentaje, pues lo acabo de ver, lo acabo de decir. 150 por ciento en ganancias. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Albert, Albert, do you agree? I agree. ¡Sí! Pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor. ¡Sí! 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 ¡Sí!